...familias en mis recorridos por el distrito y también vi a redes sociales. Lo que es más preocupante es que una de estas denuncias es de un caso de hace más de 20 años. En este sentido nos preguntamos cómo es posible que un personaje público vivió y aún lo hace tantos años trabajando en el ámbito público sin recibir un castigo, cometiendo este tipo de abusos sexuales y arruinando la vida a tantos niños que cayeron en sus garras, niños de San Francisco, Totimedacán, de San Ramón y de toda la zona del sur poniente.